qué tal amigos este miren aquí como la gallina suéter ya se levantó sacó los pollitos esto lo sacó el mayo mayo 14 y ya este ya tienen sus días y esta gallina le yo había pensado yo pensé que esta gallina le había echado eran puros gallos puros pero aquí resulta que le eché tres huevos ahí que salieron diferentes miren ahí están está un giro este ahí está un este un cabeza redonda ese amarillito que miren ahí es cabeza redonda y acá está otro acá donde está el otro es que cuida mucho sus acá es como se salieron para acá los cuidan muchos ahí está ahí está dos giritos miren dos giritos ahí está otro no me fijo bien no realmente son es uno son dos giritos y un suerte y un cabeza redonda y los demás son suéteres amigos ahí se les mira miren nada más qué bonita se mira la gallina mirenla mirenla pues son bastantes pollos eh quiero que sepan amigos son bastantes pollos ahí está así y así luce ella con sus pollitos vamos a ver las demás esta es la pues es la otra amigos esta es la de raptor yo también sacó y sacó nueve todos están bien bonitos bien sanos todos estos son puros todos estos son puros y este casi casi todos sean las mismas las manchas menos ese ese tiene un poquito más negro pero como quiera se mira y lo mismo el mismo colorcito vamos a irnos estos nacieron en mayo 12 en mi cumpleaños que son nueve dos cuatro seis siete ocho dónde está el otro canijo a ver falti falti me esté faltando dónde está el chiquillo tiene que ser nueve oh ya está afuera ahorita lo metemos y así está ella mirenla el rato también quiere salir el rato también le está bien este está bien dañado ya de sus plumas de tantas topas por lo bueno que sabemos que es buen gallo muy buen gallo y va a dar muy excelentes pollos esta polla también tiene topa ahí en facebook pues casi con todas tiene topa con giras menos con la pinta es lo que es lo que lo que he notado que la pinta no tengo topas de ella la gallina pinta más adelante más adelante ahorita está echada pero así van ellos bien a gusto aquí con el raptor se lleva bien con los pollitos bien respetuoso el raptor un gallón así están amigos vamos a ver vamos a ver otras esta es la pinta esta es la pinta la pinta empezó con este empezó con 13 huevos y le tenía gallos aquí y la querían pisar y se metían a pisarla al nido al último me di cuenta que eso es lo que estaba quebrando los huevos porque llegaba y encontraba muchos huevos quebrados encontraba uno, dos y este y mejor la dejé sola y ahorita ahí ya tiene nueve huevos si saca los nueve pues pues va a estar bien porque casi fíjate que ahorita estaba pensando que todas las gallinas casi tienen nueve huevos ahorita les voy a enseñar digo nueve pollitos se podría decir este esta tiene nueve huevos tengo la suera con nueve pollitos la raptor con nueve pollitos y ahorita les voy a enseñar la del roundhead que también tiene nueve pollitos voy a estar la pinta bien enfocada con los huevillos esta es la del roundhead la que dijeron que era el chapo miren este lo que no les había comentado no sé si lo comenté en los videos anteriores que tenía la pinta con un ratito lo tenía con el mencho para que me volviera a sacar pollos giros pero no se me echaba la pintita porque la traía con uno y con otro entonces este los huevos se los metía a todas las gallinas que se iban echando miren como ahí salió un giro parece ser el único parece ser nada más un giro y este que está aquí este suéter miren si miren la diferencia este suéter y esos 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 blanquitos esos son roundheads y estos que miren así medio oscuritos esos son suéteres amigos y los giritos de volada se reconocen son esos ahí van unos que otros me acuerdo que nos iban echando las gallinas y los iba les iba metiendo huevos de este y de otra pero como quiera más o menos yo me doy una idea aquí de las líneas que traen miren nada más este es el ranje que está aquí este parece que va a ser pollito así que este ahí va a ser pollito se van a dar muy buenos pollos muy buenísimos pollos ahorita les muestro les muestro otra otra de las gallinas que tengo aquí con tres pollitos y esta es una de las pintitas una de las pintitas chiquillas una de las chiquitas que se me echó pero le quité todos sus huevillos porque empezó a poner puros huevitos bien chiquitos así unas bolitas así chiquititas entonces lo que hice fue quitárselos y le metí puro huevo grande de las otras gallinas esta gallina me sacó uno de ese roundhead me sacó un roundhead y me sacó dos sweaters esto trae esto trae dos sweaters y trae un roundhead ahí está el chuki miren lo moví lo moví para acá porque en el rascadero como que se le cae este el pelo cuando cuando come él mismo se lastima allí y este se me andaba quedando pelón se me andaba quedando pelón ahí lo moví para acá aquí todos no están a gusto los pollitos y la gallina con él pero miren ella nomás tiene tres tenía más nomás que se los mataron la tenía con más gallinas y se las mataron y y a estas si le encalzaron a llegar poquito las hormigas y también este los comieron pero eso pasa ahí está el feo del chuki que fue hostal pero vamos a ver ahorita vamos a ver sus pollitos vamos a verlos para ver cómo van pues miren aquí están se los voy a enseñar estos son este estos son raporcitos ahí están los del chuki miren no es que para serles honestos ahorita no sé distinguirlos así como están de pequeños no no sé ahí están los búlicos ahí están los búlicos hay pollitas búlicas y pollitas ahí del marrito miren miren esos son del chuki pero miren si miren cómo tiene el pescuezo esta último ahora esas son las pollitas y los que están completamente oscuros son pollitos es lo que ando pensando pero tal vez si al revés eso me voy a esperar me voy a esperar y a ver cómo cómo se pone miren ahí está otra pollita si quieren pollitas a esta edad está perfecto amigos si quieren este pollitas del marrito miren solamente para Estados Unidos no más porque en México no puedo no tengo no he investigado pues cómo mandarlos para allá no me ha tomado el tiempo miren el girito este este es girito y me salió patas blancas mirenlo porque es giro con grey con lo del mencho digo es giro con sueter por eso las patas las tiene blancas por lo del sueter está bonito déjalo agarro mirenlo el giro sueter ahí está va a poner va a poner bien bueno lo bueno que me salió uno para ver cómo 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 cruza esa línea este ahí están los los del chuki están parecen pingüinos están blancos y negros miren miren el pollonón este acá están los pollos más grandes a ver son pollas aquellas pero miren miren cómo va este dónde estaba aquí está no se deja grabar ahí está mirenlo nunca me había salido así un colorado pinto siempre salen pintos así bien oscuros bien negros como los del marro pero este me salió este mira colorado pintito un color combinado ahí entre los dos por aquí salió un marrito dónde está el canijo ahí está ese es un marrito ahí un bravito y ahí está el que les dio allá y tengo otros pollitos que saqué en la incubadora amigos los roundheads ahorita voy y se los muestro para que los miren también van bien chulos son los son los ranjes más más grandes que tengo y si mira que van van a estar buenos estar muy buenos los pollos esos así van pues les digo si quieren pollitas este ahorita salen baratas porque no pesan mucho y no es mucho lo que se gasta en el envío a esta edad si les puedo vender pollitas nomás pollitas pollitos no ya más adelante los pollitos quiero ver cómo cruzaron aunque yo sé que van a salir muy buenos siempre son buenos pero quiero este quiero ver cómo van a topar como por ejemplo como por ejemplo ahí hay un hay un bulico con raptor quiero ver cómo va a salir también está este suerro con el con grey también quiero ver cómo van a y estos son los que tengo aquí escondidos amigos estos son los los roundhead y traemos aquí un suerro también miren ya cómo van estos son los más grandecitos por ejemplo ese pollito miren van a salir tremendos es la primera vez que les doy comida de esta es la primera vez ahorita se las acabo de servir porque puro alimento esta es la primera vez y hasta aquí traigo el plato miren esto es lo que les doy para que se den una idea más que ya sé que no se van a comer el maíz grande pero ya con que comen coman un poquito de de lo pequeño ya con eso ya es ganancia y aquí no sé si lo miren ustedes amigos pero aquí hay tres pollos y una polla y este es la otra vez que este vine a lo alcé de al pico y al etio yo pienso que va a ser pollito va a ser un suerro pero eso no siempre es el 100% eso corre riesgo que sea pollita pero esto ya se les miren el color miren miren la pollita allá atrás algo más clara eran perdidos pues así van amigos así va la pollita está más adelante les voy a decir cómo voy a expander aquí porque se me van a juntar y este ahorita le ando echando cabeza y este más adelante pienso agrandecer aquí un poquito más a este para que estén pendientes de los próximos videos los próximos los próximos Gracias por ver el video.